Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas segundas jornadas de Universidad Emprendedora de la Universidad Complutense. Quiero saludar muy especialmente, además de a todas y a todos los estudiantes que nos acompañáis y que, en definitiva, sois la razón de por qué estamos hoy aquí, también a todas las personas que nos acompañan en la mesa. Querida secretaria de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, que, además, como seguramente sabéis todos, es catedrática nuestra de la Universidad Complutense de Madrid y, por lo tanto, realmente es un gusto el tenerte aquí en casa en todas las ocasiones que podemos. Querida presidenta del Consejo Social, querido presidente de Santander, España, Matías, Gracias por acompañarnos, vicerrectora de Transferencia y decana de la Facultad. Muchísimas gracias. Secretario general de Universidades, que te veo, que nos acompañas, otros vicerrectores, decanos, decanas que estáis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y una mención también especial, pues, a la directora y al anterior director también de Complo Emprende. Muchísimas gracias, que sois realmente los que habéis organizado y habéis hecho el trabajo, digamos, de fontanería para que hoy podamos estar aquí. Y sin más preámbulos y pidiéndoos disculpas por los diez minutos, digamos, de retraso que hemos acumulado y que son culpa mía porque he salido de clase un poquito más tarde de lo que debía en la Facultad de Matemáticas, pues, doy la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales, Begoña García Greciano. Begoña, por favor. Muchas gracias. Señor rector de la Universidad Complutense de Madrid, secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, presidenta del Consejo Social de la UCM, presidente del Santander Universidades y Universia, vicerectora de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento, secretario general de Universidades, autoridades académicas y de otras instituciones que nos acompañan, bueno, alumnos y profesores que también están en esta sala, en este aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida a esta Facultad de Económicas y Empresariales. Para mí, bueno, pues es un placer que estas segundas jornadas de emprendimiento de la Universidad se celebren aquí en la Facultad. Y, además, bueno, pues de darles la bienvenida, pues me gustaría hacer una serie de agradecimientos a todos aquellos que han hecho posible la celebración de las jornadas. En primer lugar, a Comploemprende, que han hecho un trabajo excelente de preparación, de organización. Paloma, te quiero dar las gracias por toda la organización. Y también, bueno, pues todas las personas que están detrás de Comploemprende, haciendo que esto sea posible. También, bueno, pues agradecer al Banco de Santander el apoyo que siempre recibimos, pues no solamente para jornadas, sino para otra serie de actividades. Al Consejo Social, que también apoya siempre cualquier actividad que realizamos. Bueno, como veis, aquí, pues están también los alumnis, Santander, Consejo Social, la Facultad, todos los que hemos participado un poco en la organización de estas jornadas. Dentro de la universidad, bueno, pues lo que es el emprendimiento cada vez se está extendiendo más como una red. Comenzó inicialmente con la creación de lo que hoy conocemos como Comploemprende. De Comploemprende salieron también los primeros premios emprendedores. Vamos ya por la octava edición. Por tanto, se van manteniendo y se ha ido también extendiendo con otro tipo de actividades. Por ejemplo, con la Cátedra de Emprendimiento Social y también los primeros premios de emprendimiento social que apoya el Banco de Santander. También con una red de preincubadoras empresariales. Bueno, pues aunque la primera se instaló en esta Facultad de Ciencias Económicas Empresariales, se han ido extendiendo a otras facultades, comercio-turismo y otras que se van a ir extendiendo también por las distintas facultades. Por tanto, es bueno tener esta red de preincubadoras para que los alumnos encuentren un espacio donde puedan trabajar, desarrollar sus ideas. También, bueno, pues este rector ha apostado fuertemente por el emprendimiento al crear un vicerrectorado de transferencia, conocimiento y emprendimiento. Uno, que inicialmente, bueno, pues el vicerrector era José Manuel Pingarrol y ahora la vicerrectora Mercedes Gómez Bautista. Y los dos, la verdad es que han hecho un gran impulso para todos estos temas de emprendimiento. Y, bueno, pues jornadas como las de hoy, como decía antes, es la segunda jornada Universidad Emprendedora. Y también, pues está trabajando en la creación, en principio a través de asignaturas transversales y la creación de un diploma de emprendimiento, para que todos los alumnos, no solamente de las facultades que están más cercanas al emprendimiento, sino otras de ciencias, ciencias de la salud, incluso letras humanidades, pues puedan acercarse al emprendimiento, porque el emprendimiento está en todas las áreas. Cualquiera puede emprender. El emprendimiento tampoco es algo de nuestros días. No es una novedad. El emprendimiento ha existido toda la vida. Quien creó la rueda, pues emprendió. Y acabaron emprendiendo. Por tanto, aunque las palabras también tienen sus modas, y a lo mejor la palabra emprendimiento ahora podemos entenderla como una moda, pero emprendimiento ha existido toda la vida. Todos a lo largo del día, bueno, a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses, tenemos ideas. Se nos ocurre muchas veces por la observación. Las mejores ideas ocurren por la observación. Pero ¿qué ocurre? Que esas ideas, si no las ponemos en práctica, se evaden, se pierden. Por tanto, lo que hay que hacer cuando se tiene una idea es ponerla en práctica. Sé que es difícil, porque no todos a lo mejor tenemos las herramientas o los instrumentos para luego poder desarrollar esa idea, o el invento, o el invento o emprender, ¿no? Pero yo animaría a todos aquellos que tengan una idea que es distinta, que den ese paso, que den ese paso para ponerla en práctica, porque si no, como decía antes, la idea se va a perder. Y, bueno, pues nos quedaremos estancados. La vida, el progreso, el crecimiento, se debe a eso, se debe al emprendimiento, se debe a las nuevas ideas. Y porque alguien ha tomado esa decisión y ese paso de emprender y de ponerla en práctica. Por tanto, yo os animaría a todos los que estáis aquí a, bueno, no quedaros simplemente en qué buena idea he tenido, sino voy a desarrollar esta idea, creo en ella, voy a trabajar en ella, me voy a esforzar y voy a correr riesgos. Porque si no se corren riesgos, la idea también se pierde. Emprender es correr riesgos. Por tanto, animaros a todos a emprender. Bienvenidos de nuevo a la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Y muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Y a continuación tiene la palabra la vicerrectora de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, Mercedes Gómez Bautista. Muchas gracias, rector. Yo voy a ser muy breve, puesto que, además de que hay muchas más palabras que tengamos que escuchar, como vicerrectora de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, creo que mi misión en este momento es agradecer, agradecer, y aunque sea de forma reiterada, ya que tanto el rector como la decana han tenido palabras de agradecimiento en su primera intervención, creo que debo reiterar el agradecimiento inicialmente a todos vosotros, que estáis aquí escuchando estas jornadas y que realmente nos dan idea de la gran sensibilidad que existe y que debemos ir cultivando de forma continua hacia el emprendimiento, que, como bien ha dicho la decana, es algo muy importante que llevamos dentro y que tenemos que ir haciendo aflorar de una forma constante para que, con el tiempo, este país deje de ser aquello que se decía en el siglo XX del país de los funcionarios. Hay que ser emprendedores y hay que empujar el emprendimiento a todos sus niveles. Por lo tanto, creo que debemos agradecer el esfuerzo que realiza el Banco de Santander en la persona del presidente de Santander Universidades en esta mesa, porque realmente ello nos estimula y da los apoyos que se necesitan en las universidades para poder trabajar en este sentido. También, como no, al ministerio, la persona de la secretaria de Estado, creo que es la primera vez que está un secretario de Estado presente en estas jornadas y en todo lo que se refiere al emprendimiento, lo cual yo creo que nos da idea de que vamos hacia unas vías en las cuales nos vamos a sentir todos muchísimo más a gusto y más reconfortados. Gracias, Ángeles, por tu presencia. Sé que tu tiempo es muy valioso ahora mismo y, por lo tanto, un doble agradecimiento desde mi posición de vicerectora de esta universidad. Y también a esta facultad, que siempre ha estado en todo lo que se refiere a emprendimiento, todo lo que se refiere al apoyo que requiere una persona que tiene una idea para luego poder ir avanzando, no solamente en la idea, sino también en su desarrollo y también, como no, poder llegar al éxito. Por lo tanto, gracias, Begoña, por estar siempre ahí, esta facultad, en todas estas actuaciones. Y, por último, quiero, lógicamente, agradecer a todo el equipo que está detrás de todas estas jornadas, tanto al Consejo Social, puesto que es una iniciativa en la cual ellos están muy, muy, muy presentes. Y, por ello, la presidenta del Consejo Social creo que nos ayuda estando aquí presente y, sobre todo, con el estímulo que siempre se ha creado alrededor del Consejo Social y de la Universidad para el emprendimiento. Bueno, y ya les digo, por último, mis palabras también dentro de este equipo de la organización a el Centro Complu Emprende, a Complu Emprende de la Universidad Complutense, a su directora Paloma y a todas las personas, bueno, a todas, creo que es un exceso por mi parte, a las pocas personas que realmente forman ese equipo, pero que trabajan como si fueran cien. Así que creo que para ellos es el mayor de mis agradecimientos. Yo con esto termino y damos paso al siguiente. Gracias, Mercedes. Y, a continuación, tiene la palabra la presidenta del Consejo Social de la Universidad Complutense, doña Pilar González de Frutas. Muchas gracias, rector. Muy buenos días. Con esta jornada que hoy inauguramos esperamos contribuir desde el Consejo Social al impulso del papel de las universidades en la sociedad y la economía del conocimiento en España y, naturalmente, también sobre las condiciones en las que se puede desempeñar efectivamente este papel. Entre los principios que definen la esencia de una universidad avanzada se encuentra indiscutiblemente el de poner la difusión, la valoración y la transferencia de conocimiento al servicio de la sociedad, al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico. Hoy es posible afirmar que las diferentes vías de colaboración abiertas y consolidadas entre la universidad y el mundo empresarial han permitido cimentar la que, sin duda, es una de las más ricas relaciones entre los elementos de nuestro sistema nacional de innovación, convirtiendo con ello a la universidad en el recurso clave para el acceso a la ciencia y la tecnología de nuestro país. El Consejo Social de la Universidad Complutense, que me honro presidir, está en esta línea, ya que tiene señalados como objetivos prioritarios en su plan de acción para el 2018 los siguientes. Promover las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social, con el fin de acercar y dar a conocer las actividades universitarias, fomentando la participación en las mismas. En segundo lugar, estimular la excelencia de la investigación universitaria y las políticas de transferencia y difusión de los resultados obtenidos en las actividades de investigación. Y, en tercer lugar, incrementar la presencia del Consejo Social en la comunidad universitaria y en la sociedad y la difusión de las iniciativas y actividades emprendedoras y emprendidas por el propio Consejo Social. Como se ha señalado anteriormente, en este marco de colaboración entre nuestro Consejo Social y la oficina Complutense de Emprendedores, Comproemprende, junto con otras actividades, los premios Fin de Máster y el premio Innova Docente, se desarrolla esta segunda jornada Universidad Emprendedora UCM, que ya tuvo un antecedente el pasado año con gran éxito de participación. En ella, vamos a tratar de facilitar el contacto entre los emprendedores universitarios, tanto estudiantes como profesores, y las empresas captadas a través de organizaciones empresariales sectoriales. Desde aquí, les animo a participar y confío en que la jornada sea muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y, a continuación, tiene la palabra el presidente de Santander Universidades y Universia, don Matías Rodríguez Inciar. Rector, Carlos Andradas, secretaria de Estado, doña Ángeles Eras, secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que aquí nos acompaña también, presidenta del Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid, vicerectora de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Es para mí una gran satisfacción asistir a este acto y, además, en este recinto en el que culminé mis estudios de Ciencias Económicas y Empresariales hace ya muchos años y, por lo tanto, para mí siempre es muy grato estar en este recinto y en esta Universidad Complutense de Madrid. El Santander viene colaborando con la Universidad Complutense desde hace ya más de 20 años y colaboran en algunos de los programas emblemáticos de esta universidad, como son la Universidad de Verano, los programas de ayudas a la investigación y, por supuesto, estas jornadas o estas dedicadas al emprendimiento y al proyecto Complutemprende. El Santander quiere apoyar, naturalmente, todo lo que tiene que ver con la universidad, pero muy específicamente aquello de que vincula universidad y empresa y creo que hay ahí relaciones en todo lo que tiene que ver con transferencia del conocimiento, lo que tiene que ver con emprendimiento, en que nos parece muy especialmente destacable y, concretamente, las jornadas a las que hoy asistimos. Uno de los aspectos que yo he tenido la oportunidad de ver a lo largo de mi trayectoria en el sector público y en la empresa es cómo ha ido evolucionando la sociedad desde una generación en que su ambición fundamental era o bien estar en el sector público o en una gran organización hacia el despertar de vocaciones que tienen que ver con el emprendimiento. Y creo que esto es un signo muy sano de la evolución de nuestra sociedad y, por eso, me resulta especialmente agradable asistir a jornadas como estas. A quienes estáis aquí y que habéis mostrado por ello una curiosidad o una vocación que tiene que ver con el emprendimiento, yo os animaría a seguir en esta dirección. No me atreviré yo a dar consejos a nadie, pero sí recordar las palabras de Steve Jobs, que es uno de los grandes emprendedores, en que lo que distinguía entre los emprendedores de éxito y los que no tenían tanto éxito, el factor o el denominador común era la perseverancia. Es decir, que yo creo que nuestra sociedad no está suficientemente acostumbrada a persistir en estas actividades relacionadas con el emprendimiento y cunde muchas veces el desánimo en que en el mundo anglosajón un fracaso empresarial es una experiencia de la que se aprende y yo creo que debemos también evolucionar en nuestra sociedad a entender que en el emprendimiento se acierta y también se tienen fracasos y que los fracasos no deben considerarse como tales, sino también como lugares de aprendizaje o momentos de aprendizaje. Yo me atrevo a jugar un juego de palabras con la palabra perseverancia, también otras palabras que empiezan por P y que tienen que ver con el emprendimiento, como puede ser potencial, la P de potencial. Yo creo que esta generación tiene un potencial único, estamos asistiendo aún a fenómenos disruptivos en el conocimiento y en la tecnología digital que da un enorme potencial a esta sociedad, yo creo que deberíais utilizar este potencial y os animo a ello, para desarrollar vuestro trabajo. Otra P que tiene que ver con pérdida del miedo, ya me refería a ello anteriormente, es decir, no hay que sentir o acobardarse ante las posibilidades de que los proyectos no lleguen a algún puerto, porque efectivamente siempre habrá segundas oportunidades y por lo tanto hay que perder miedo al emprendimiento. Otra P que tiene que ver con la pasión, y esto es aplicable no solamente al emprendimiento, sino a cualquier actividad profesional que uno desarrolle. Hay que estar muy entusiasmado con lo que uno hace para tener éxito, es decir, esa pasión que lleva al esfuerzo colectivo, yo creo que es algo fundamental en el emprendimiento y que yo os animo a que sigáis. Y después otra P que tiene que ver con pensar en grande, es decir, yo creo que hay que tener ilusión, hay que tener la capacidad para llevar adelante proyectos pensando en grande, y creo que esta es otra de las dimensiones fundamentales que deberéis considerar en vuestra carrera, si es que os animáis a ello dirigida al emprendimiento. Yo veo un extraordinario potencial en esta generación de estudiantes, os animo a que persistéis en esta vía, y creo, y con esto termino mis palabras, felicitar a la Universidad Complutense, a su rector, a las autoridades académicas que hacen posible proyectos como estos, y por supuesto también al Consejo Social, puesto que esta es una gran línea de actuación y que nuestro futuro estará garantizado, y generaciones como la vuestra, se anima, entre otras actividades, a ir adelante en la senda del emprendimiento. Y muchas gracias. Muchas gracias, querido Matías. Y a continuación tiene la palabra la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Eras Caballero. Ángeles, por favor. Muchas gracias, rector. ¿Hola? Sí. Buenos días, autoridades, querido rector, compañeros de mesa, y buenos días, emprendedoras y emprendedores, o futuros, o potenciales, potenciales emprendedoras y emprendedoras. Podría empezar diciendo que es un honor estar aquí, y lo digo, empiezo así, pero además lo acompaño de que es un placer y una alegría volver a la Facultad de Económicas, de la Universidad Complutense, universidad en la que llevo trabajando 28 años. Y digo volver porque la primera vez que vine, o las primeras veces que he venido, ha sido a Comploemprende, a recibir información y formación desde Comploemprende, como en aquellos momentos lo era como futura emprendedora. Y en aquellos momentos yo puedo decir que no recibí nada más que buenos consejos, buena información y buena docencia. Siempre lo he dicho, lo saben los directores de Comploemprende, que desde aquel momento estoy muy agradecida a ellos, porque me ayudaron mucho a completar la faceta de emprendedora que posiblemente yo traía ya, pero a completar para que la innovación, palabra que hasta ahora no ha salido, para que la innovación que puede ser consecuencia del conocimiento y de la investigación, como digo, me acabaron de formar para que con todo eso yo me convirtiera en una emprendedora. Entonces, no solo es un honor, sino que es un placer estar aquí y compartir con vosotros, desde la Presidencia, esta jornada. Yo creo que emprender es un arte y es el arte de juntar curiosidad, valentía, riesgo y ambición. Es así. Y desde ahí, desde juntando todas esas, ese arte, esas cualidades, pasar a la acción. Pasar a la acción y a la creación. Y también hace falta tener, todo eso tiene que tener un denominador común, y es pasarlo bien a pasar de las dificultades. Es fundamental que disfrutemos mientras emprendemos. Los fracasos, como muy bien ha dicho Matías, no son el final, no son el final de una acción emprendedora. Al contrario, es un primer paso que nos debe hacer más fuertes y que debemos seguir haciéndolo. Entonces, si Matías antes hablaba de las P, yo voy a hablar de las E, de la letra E. Y emprender, pues debe ser sinónimo o debe ir acompañado de empeño, entusiasmo, esfuerzo y empresa. ¿Por qué no? Todo eso. Pero todo, yo repito, toda esa curiosidad, esa valentía, ese riesgo, esa acción y esa creación, debe ir siempre, siempre con el denominador común de pasarlo bien y del entusiasmo. Creer, en definitiva, en la idea que tienes, una vez que has analizado los pros y los contras y has visto que ahí hay un nicho, ahí hay un nicho para que tu idea pueda prosperar y a partir de ahí, con esfuerzo, con empeño, con entusiasmo, puedes conseguir la empresa. Crear riqueza, en definitiva. Y eso puede venir desde cualquier área, desde cualquier área, desde todo el conocimiento. Yo no sé aquí, todos los que estáis sentados, de dónde venís, de qué facultades venís. Posiblemente la mayoría serán de económicas, ¿no? Pero también puede haber emprendedores y debe haber emprendedores en biológicas, en medicina, en geológica, en farmacia, incluso en filosofía y letras. Bueno, ya no se llama filosofía y letras. Ahora, bueno, como se llame, me estáis entendiendo. Humanidades y ciencias sociales. Ahí hay también mucho conocimiento que debe ser reconocido como fuente de valor añadido a través de esa transferencia de conocimiento. Bien, ese es el mensaje que yo quería dar hoy aquí. Y voy a ser, por lo tanto, muy breve. Ese es el mensaje justo que quería dar. Pero también voy a dar otros datos. Antes, efectivamente, pues la alternativa era encontrar un trabajo estable. Estable o bien si era funcionario mejor, como decía nuestra vicerrectora, o si no, bueno, pues en una gran empresa. Yo creo que eso ahora ya en el 2018 y con vuestros pocos años, pues no es la única alternativa. Yo creo que ahora la alternativa real que hay es ese buscarse la vida, así entrecomillado, pues en ese buscarse la vida entra mucho y cada vez con más fuerza el emprender. El emprender algo, emprender en la idea que crees, como he dicho antes, que tiene sentido y que tiene un nicho, tiene un nicho económico. Que veamos una oportunidad. Efectivamente, eso es una oportunidad real. Y los datos que voy a dar son buenos porque, en cuanto a las empresas, a las start-up que han salido en los últimos años, las inversiones a través de capital riesgo del año 17 en empresas de este tipo españolas han pasado ya de los mil millones de euros. Puede parecer mucho o puede parecer poco, dependerá del tamaño que estemos, es decir, lo que hubiera el año pasado, digo, los otros años. Pero la clave aquí es que, en lo que va de año, del 18, tenemos ya más del 50%, ya subido en el 50% esa cantidad. Eso es lo importante. Es decir, España es un país que tiene talento, lo demostramos, lo demuestran nuestros egresados de todas las universidades, principalmente públicas, principalmente públicas. Cuando salen fuera, nos quitan de las manos nuestros egresados. Hay mucho talento. Ese talento es necesario que se pongan a trabajar en emprender, en crear ese tejido empresarial en el que llevamos algunos siglos de retraso, eso es cierto. Pero estáis bien preparados, tenemos ese talento y hace falta que aumente así. Siempre con el apoyo, porque hay que hacerlo también desde las instituciones, tanto sea desde las universidades como las comunidades autónomas, como desde el Gobierno, que es ahora mismo a lo que yo estoy representando aquí. Y desde el Gobierno, nuestro propio presidente, ya lo habéis oído en los medios de comunicación, que ya ha dicho que quiere hacer de España un país innovador. Y eso no es porque sea una idea loca del presidente, no, no, ni muchísimo menos. Bueno, eso es así porque eso es lo que tenemos que ser, eso es lo que tenemos que llegar a ser para estar dentro de los países más avanzados y que nuestra economía aumente. ¿En qué áreas? Pues en las áreas donde seamos más fuertes, en las áreas que están más demandadas y que, además, estamos convencidos de que tenemos profesionales y estudiantes para hacerlo. Es decir, ahora solamente necesitamos que todos juntos nos pongamos a trabajar de manera corresponsable, cada uno desde su sitio y logremos avanzar todos juntos para ese futuro que queremos que sea rico y que esa riqueza venga desde el conocimiento, la transformación de ese conocimiento y la innovación y el valor añadido de las cosas. No se me olvida, y además soy mujer y emprendedora, no se me olvida que es necesario que cuidemos la equidad o la igualdad de género. Aquí, ahora mismo, en esta sala, yo nos he contado, pero yo creo que estamos más o menos al 50%, ¿no? Sí, aproximadamente estaremos. Lo cual, pues cuando he llegado me ha dado alegría. Tengo que decir también que los datos que hay de Startup, no de esos de Europa, los que conozco son de Estados Unidos, las empresas de base tecnológica que comienzan, el 90% de las que perviven más de tres años son criadas por mujeres. Aquí vuelvo a la P, una de las P que decía Matías, tal vez porque somos más perseverantes, tal vez porque no queremos o no estamos acostumbradas o, bueno, no sé por qué, pero no somos de triunfo rápido, estamos acostumbrados, acostumbradas a luchar despacio y a tratar de conseguir las cosas con tesón, con esfuerzo y perseverando. Bueno, eso es un dato en Estados Unidos. Aquí no sé cómo será, porque no lo conozco, pero a ver cómo lo hacemos. Y con esto yo creo que termino. Os deseo mucha suerte que el año que viene se celebren las terceras con más público de otras facultades, con más jóvenes de otras facultades y que consigamos ese futuro más rico que queremos para nuestro país entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ángeles. Y antes de dar paso a la conferencia del artista invitado, por usar esta expresión, yo quería simplemente deciros así muy telegráficamente. Primero, que desde el equipo rectoral estamos convencidos de la importancia de la transferencia y del emprendimiento. Precisamente por eso creamos en su día un vicerectorado, como ha recordado antes la decana, que lleva ese nombre. Y precisamente por eso estamos organizando jornadas como estas como estas de emprendimiento. Quizá lo novedoso, porque efectivamente, como ya se ha recordado, pues el emprendimiento, a lo mejor, sin llamarlo de esa manera, pero digamos como actividad, ha existido toda la vida. Pero quizá lo novedoso es que ahora, por una parte se le pone nombre y por otra parte, yo creo que se enfoca una a la formación precisamente para dar herramientas para que eso se pueda hacer y se pueda hacer, digamos, con mayor conocimiento de causa y en ese sentido con unas mayores garantías de éxito, independientemente, como también se ha dicho, de que la forma en la que uno aprende es, pues, enfrentándose a las cosas y, sin duda, muchas veces, pues, dándose algún que otro golpe, como cuando todos empezamos a andar y nos damos algún que otro coscorrón inevitablemente. Pero es verdad que la formación en lo que es emprender, en lo que es generar empresas, porque, en definitiva, emprender es liarse la manta a la cabeza a iniciar un proyecto, a crear una empresa, bueno, pues, inicialmente, seguramente de una manera modesta, pero con el afán, evidentemente, de que aquello crezca y cree riqueza y se sostenga y se mantenga en el tiempo. Y todo eso, pues, efectivamente, yo creo que ahora se le presta, y tenemos que prestarle en las aulas y en la universidad una importancia que quizás, y una atención que quizás antes no se hacía, ¿no? Yo simplemente quiero insistir en dos ideas. Uno, que las nuevas tecnologías abren posibilidades, bueno, iba a decir, desde luego, que eran absolutamente inimaginables, seguramente hace años, y que eso es una herramienta y una característica fundamental, yo creo, del emprendimiento futuro, la posibilidad y la capacidad, digamos, de precisamente basarnos en las nuevas tecnologías con, bueno, digamos, unos recursos, pues, aparentemente muy limitados, pero con una imaginación grande y con buenas ideas, yo creo que se abren perspectivas para la innovación y para el emprendimiento que antes realmente no existían. Y segundo, y esto es algo en lo que insisto siempre, en que hace falta cooperar, colaborar. Uno no puede saberlo todo, yo siempre hablo de que no podemos pretender que todos seamos, aunque hay algunos que lo son, ¿no? O algunos y algunas que lo son, hombres o mujeres, orquesta, es decir, que sabemos tocar todos los palillos, sino que normalmente, pues, hay quienes tienen unas ideas, quienes tienen un conocimiento, otros tienen que aportar, pues, la parte más comercial, la parte de cómo traducir aquello y empujar aquello para que pase de ser una idea a ser un proyecto viable, sostenible, y después, pues, digamos, crear esa empresa, ese proyecto, darle forma. Y no tienen por qué ser, y normalmente, además, no es razonable que sean las mismas personas. Y en ese sentido, tenemos que montar espacios en los que esas ideas fluyan, en las que se comuniquen, en las que efectivamente podamos hacer ese intercambio, esa comunicación entre los distintos conocimientos para empujar la creación de riqueza y, además, la creación de riqueza en la dirección en la que queramos. Y, en ese sentido, pues, me alegro que la secretaria de Estado nos haya recordado esa propuesta del presidente del Gobierno en la dirección en la que queremos que se base la economía de nuestro país. Y una economía pujante, pues, tiene que basarse, por supuesto, en las riquezas y en los tesoros que tenga, pero también en el conocimiento y, fundamentalmente, en las nuevas tecnologías. Y, finalmente, ya con esto termino, creo que no podemos enseñar a emprender en la universidad si nosotros, la universidad, como institución, no somos emprendedores. Y, en ese sentido, esto es casi un reto para nosotros mismos. Tenemos que ir avanzando en la forma en la que nos organizamos, en las que impartimos la docencia, en las que colaboramos entre nosotros para ir abriendo, precisamente, inquietudes, fomentando lo que perseguimos, que es esa innovación y ese emprendimiento. Y, con este reto, digamos, para la propia universidad, pues, nos quedamos, o me quedo, agradeciendo una vez más, pero ya no los menciono para no alargarnos, a todas las personas que me acompañan en la mesa, a los que nos acompañáis en las primeras filas, a los que nos acompañáis en todas las demás filas. He contado, me parece, Ángeles, que hay 86 mujeres y 82 hombres. Esto es todo inventado, estoy, digamos, emprendiendo, innovando. Y nos quedamos, pues, escuchando ahora a la decana que nos va a introducir al conferenciante que viene a continuación. Muchísimas gracias y continuamos. Aplausos 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 Gracias.